Bien, entonces, es la última sesión de la penúltima semana del trimestre y hemos estado ya hablando y por fin viendo ya hablamos y seguimos sobre la luz cuando la abordamos desde la óptica de la óptica va a haber la redundancia desde la perspectiva de la óptica, desde el punto de vista de la óptica pero nos referimos a la óptica principalmente desde un punto de vista de la cómo se mueve la luz por ejemplo, cuando rebota, cuando se refleja cuando pasa a través de un medio o de medios de diferente densidad y hablamos de fenómenos de reflexión en el primer caso, cuando rebota de refracción, cuando la reflexión es, se desvía la luz porque rebota la refracción se desvía la luz porque pasa de un medio de una densidad a otro medio de otra densidad y las, podemos medirla a través de medir, por ejemplo, los ángulos el ángulo de incidencia, el ángulo de refracción el ángulo de incidencia en el material de otra densidad y el ángulo de reacción, el ángulo con el que se desvía y medir ángulos es hacer geometría entonces, hablamos de la óptica como óptica geométrica la revisión de ángulos de desviación de la luz el análisis del fenómeno de ángulos y al compararlo con fenómenos que ocurren en el caso de las ondas como el sonido como las ondas que se forman en el agua cuando se perturban nos hizo asumir nos hizo suponer que la luz y las ondas se comportan de manera similar vimos que las ondas cuando ustedes van a caer una gota en el agua y las ondas se formaban estas parecían que se medirían que se propagaban hasta que chocaban con la pared del recipiente y rebotaban es decir, se reflejan también las ondas que se forman en el agua escuchamos no vimos escuchamos que las ondas de sonido también rebotan también se reflejan de hecho eso es el eco el eco es un rebote de las ondas acústicas incluso por eso ilustré ilustré ese tema en el grupo de Facebook con un pequeño video de unos pocos segundos ¿si lo notaron? ¿si le pusieron atención? ¿si percibieron lo que se escucha? lo que estaba yo este en el frente al jardín y estaba arreglando unas unos unos pequeños muebles entonces tenía mi martillo y empecé a golpear con el martillo uno de los muebles y empecé a escuchar de madera y empecé a escuchar algo del otro lado que parecía que venía de las casas del otro lado del jardín yo golpeaba el martillo oía el golpe ¡pac! y pocos muy pocos segundos después casi una fracción de segundos después yo escuchaba un ¡pac! que venía de las casas del otro lado del jardín revísenme ese video lo que se está escuchando es el rebote de la onda de sonido de la onda acústica que se fue cuando yo golpeé la madera esa perturbó el aire provocó el sonido ¡pac! y las ondas acústicas la perturbación del aire viajó a través del jardín hasta el otro lado interactuaron con las paredes de las casas del otro lado del jardín rebotaron y por el ángulo de incidencia rebotaron directamente hacia mí otra vez pero lo que escuché fue mi propio sonido el sonido que yo mismo había provocado pero tiempo después ¿no hay? ¿perdón? ¿el video? ¿dónde está? cuando vimos cuando hablamos de acústica cuando hablamos de sonido no, no hoy desde hoy ¿sí? el de hoy lo ilustré con otros con otras imágenes no hay video ¿bien? correcto entonces vimos que las en el caso del sonido en el caso del sonido vimos que es un fenómeno ondulatorio que se produce por medio de ondas son ondas el sonido son ondas y las ondas se reflejan una evidencia del reflejo de las ondas es el eco lo que se escucha en ese video después del primer sonido es el eco que es el mismo sonido que viajó hasta el otro lado del jardín rebotó en las casas y regreso al micrófono del álbum para ver ese pequeño video ya lo ya lo ubicamos si no no se preocupe lo buscan después vimos que cuando las ondas de sonido chocan con algún material interactúan con algún material en un ángulo diferente a digamos a 90 grados si yo provocaba sonido viajaba hasta las casas que estaban frente a mí perpendiculares a mi vista el sonido viajaba hasta las paredes colisionaba con ellas a 90 grados y regresaba vamos a ir a 0 grados 0 grados y regresaba en la misma dirección por eso que se grabó el sonido en el video pero si las ondas hubieran sido producidas desde otra dirección o las casas hubieran tenido una posición diferente las paredes entonces el sonido habría rebotado hacia otra dirección dependiente del ángulo que formaba la pared con el que colisionaba la onda acústica y se desviaría el sonido hacia otro lugar y alguien lo escucharía en otro lugar alguien está arreglando un mueble o lo está rompiendo ¿bien? ok entonces la reflexión es un fenómeno que depende del ángulo de incidencia de la onda 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 y vimos que en el caso de la luz pasa lo mismo tengo aquí una lámpara un prisma que tiene aquí una superficie de vidrio la luz viene de la lámpara al prisma y la luz debería rebotar aquí y reflejarse si se refleja acá ¿se la ven? el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión aquí está la luz reflejada de la lámpara que viene al prisma a la superficie del prisma y rebotar y aquí queda el aplicado de hecho de aquí yo podría ver pues no es porque no queda lampareado la luz que viene a la lámpara por cierto trae unas micas y las pisas ah sí esto por acá se me va a llevar a rato para que la pueda usar si yo pongo eh traigo aquí unas micas polarizantes que son verdes quiere decir que si yo la pongo enfrente de la lámpara algo pasaría con la luz sería luz que saldría necesitaba aquí una superficie blanca apresa mi toja blanca luego apuntas ven por favor aquí y vamos a ver y vamos a ver que sucede cuando pongo esta mica verde en la lámpara cambio de color un poco se ve como verbusca si le pongo dos micas verdes se va a ver más verde bien y por cierto qué pasó con la luz del reflejo disminuyó disminuyó quizás porque estoy poniendo esto que está dejando pasar menos luz inverse la estoy girando y qué pasa con la luz que está reflejada cambio un poco la cantidad dependiendo estoy rotando el filtro no pasa nada con la luz que está llegando a las hojas trata de poner una hoja acá donde está la luz reflejada vamos a ver ahí está voy a tirar el filtro y qué pasa disminuyó la cantidad de ayuda y en cambio en la luz que está directamente llegando el proyector al pizarrón cambia la intensidad de luz no qué está pasando este es un filtro polarizante cuando pasa la luz de la lámpara al filtro el filtro la polariza qué es eso no sé pero la polariza en un momento les voy a dar una interpretación de qué es la polarización les voy a comentar una interpretación lo que sí veo es que la cantidad de luz reflejada disminuye cuando no cuando pongo el filtro sino cuando lo tiro lo voy a fijar 90 grados ahí está y vemos que cambia la luz cuando lo tiro la luz cuál la luz reflejada la luz polarizada cuando se refleja cambia porque cuando se refleja luz también se polariza entonces si le pongo yo un filtro polarizante y coincide la polarización con la luz reflejada debería pasar entonces menos luz es más yo veo que la polarización efectivamente cambia la cantidad de luz que pasa a través de un medio medio polarizante cuando por ejemplo si pongo yo los filtros iguales pues bueno disminuye porque ahora hay más materia a través del cual tiene que pasar la luz pero si giro uno de los filtros 90 grados ¿qué sucede? ya no pasa nada de luz la polarización de luz es como poner una especie de rejilla que impide el paso de algo de una cierta cantidad de luz y si esa rejilla la giro prepongo otra igual pero la giro 90 grados ahora voy a tener algo equivalente más o menos a esto tengo una rejilla pongo otra pues ya pasa menos luz pero si la giro 90 grados ¿qué sucede? menos pasa mucha menos cantidad de luz toda la luz tiene algo que puede identificarse a través de rejillas a las que llamo yo polarizantes como si fuera la luz un fenómeno ondulatoria vamos a dejar esto aquí ya vamos a dejar esto acá y tú te vas a dejar allá como que la luz fuera una onda y que es una onda es una vibración es una vibración es una onda la onda puede desplazarse y entonces podemos imaginar que la luz es una onda está algo que vibra y que al vibrar quizá al desplazarse produce ondas y quizá cuando se desplaza cuando recorre la distancia va haciendo esto va vibrando va oscilando ¿qué sucede si se encuentra con una especie de puerta pero que la puerta está horizontal? ya no pasa tendría que tener la misma posición para que entonces esa ondulación esa oscilación esa onda pudiera pasar es una forma en la que podemos interpretar el fenómeno de poderes es una explicación que nos damos para explicar esto que estamos viendo que sucede ¿cómo es? tenemos que hacer un modelo el modelo es ese y que cumple con las propiedades que tienen las ondas las ondas tienen amplitud y esa amplitud tiene una cierta dirección no es lo mismo una onda que vibre o que oscile de esta forma a una onda que oscile de esta forma las direcciones son diferentes vamos a decir una es vertical mientras que la otra es horizontal ¿sí? ¿sí? ¿cómo está que hace esto? ¿qué significa que no me sale? esto más o menos me sale ¿sí? esta parecería que entonces cuando sale luz de una fuente de luz algunas ondas salen con una orientación de oscilación y otras salen con una orientación de oscilación diferente ¿qué pasa si me encuentro con una reja vertical? pues que esta onda va a pasar mientras que la onda perpendicular no va a pasar como pasan solamente unas y no otras la cantidad de luz que pasa es menos por eso es que cuando tenemos anteojos polarizantes nos ayudan a disminuir la cantidad de luz que llega a nuestros ojos porque está eliminando o se están quedando en la reja la luz que oscila en una posición diferente a las rejillas que las están hechas estas micas o filtros ya son filtros que impiden el paso de luz impiden el paso de luz no está pasando no se está transmitiendo eso nos recuerda otra propiedad de las ondas las ondas vamos a parar esto por un momento las ondas entonces se reflejan se transmiten o viajan y pasan pero hay otras que no pasan las que no pasan que decimos que sucede bueno algunas quizás estén siendo filtradas por polarización ya lo vimos ahorita eso pasa en cualquier onda en cualquier fenómeno de la torre ya lo vimos si coincide la vibración con el espacio en el que tiene que pasar pues va la vibración va a continuar si hay algún obstáculo que tenga una dirección diferente a la dirección de la oscilación entonces esa onda ahí va a pasar entonces es filtrada por polarización más no por la otra propiedad que también vimos de la cual hablamos ¿cuál fue? que no deja pasar las ondas que a veces no deja pasar la luz ¿cuál? ¿interferencia? no la resistencia era con la densidad ¿cuál? absorción la absorción de luz la absorción de las ondas acústicas por ejemplo ¿se acuerdan cuando le puse la bufanda en frente de la boca? la bufanda absorbía algunas de las ondas acústicas se quedaban ahí adentro y no pasaban no se transmitían dijimos que de hecho la transmisión o la transmitancia es inversamente proporcional a la cantidad de onda que se absorbe la cantidad de ondas que se absorbe mientras que por lo tanto la absorción es inversamente proporcional a lo que se transmite lo que pasa bueno eso se cumple con cualquier tipo de luz y vimos vimos que en el caso de con cualquier tipo de onda perdón con cualquier tipo de onda vimos que en el caso de la luz y aquí traigo el celofán rojo si pongo solamente una capa de celofán rojo pues pasa una cierta cantidad de luz roja si aumento el número de capas veo que va a pasar menos y cada vez menos y cada vez menos luz roja diríamos que la luz no pasa porque se está siendo absorbida por el material que está hecho si es verde pues va a absorber bueno de hecho va a absorber está dejando pasar la luz verde por eso la veo si absorbiera la luz verde yo no vería verde ahí si absorbe si pasa rojo es porque está pasando rojo cuando está pasando todo una parte se queda aquí adentro aquí se queda una parte del verde pasa una parte otra se queda bien aquí pasa algo de rojo voy a poner menos para que pase un poco de luz roja ahí está pasa luz roja y una parte se queda si uso amarillo una parte pasa y otra se queda bien déjenme amontar el oso ok ahí está bueno correcto entonces tenemos verificada la absorción la absorción de las ondas acústicas ondas mecánicas ondas de luz la luz se comporta como si fuera una onda porque se rebrega se desvía porque pasa de un medio a otro eso también se refracta y cuando se le fracta en particular la luz como la que sale el proyector vimos que sucede algo más ¿qué es lo que sucede? para eso coloqué yo aquí el prisma no solamente para ver el reflejo de la luz y poder hablar de polarización y saber que la polarización de las ondas existe sino también puse el prisma porque al ser de vidrio es más denso que el aire al ser más denso que el aire desvía la luz por refracción se refracta la luz ¿y qué pasa cuando la luz pasa del aire al vidrio y sale otra vez al aire? lo tenemos allá y también lo tenemos allá en la pared ¿qué están viendo? estamos viendo colores de luz que habíamos visto cuando puse el celofán rojo el celofán verde sin tener que poner el celofán rojo estoy viendo que de la luz blanca sale luz roja de la luz blanca sale luz roja de la luz blanca sale luz verde sin necesidad de poner el celofán verde sale luz amarilla sin necesidad de poner el celofán amarillo acá luz amarilla y además también veo luz azul y luz violeta cierto mencionamos que Newton vio no sé qué se habrá fumado pero vio otro color el índigo ya vimos ya vimos que esos colores como el índigo como el aqua como el amarillo limón serían las zonas de transición entre un color de luz y otro ¿bien? ¿cómo sabemos que efectivamente ese color de luz como el rojo si es un color de luz hicimos la experiencia está el prisma sale luz blanca entre comillas porque es un poco amarillenta de la lámpara que tiene este proyector es una lámpara de Tux Teno emite luz blanca como los aparatos que les dieron tienen lámparas de Tux Teno emiten luz blanca un poco tendido hacia la amarilla no es completamente blanca y luego vamos a ver por qué está el prisma y la luz de la luz blanca salen los fantasmas de la luz el espíritu de la luz recuerden que Newton era teólogo el espectro de la luz espectro fantasma espíritu alma una idea muy metafísica muy teológica Newton era teólogo además de matemático astrónomo y fundador de la física de la dinámica entonces es algo que está adicto de la luz blanca forma parte de la luz blanca y parece que serían al menos rojo panalajado amarillo verde azul y violeta pero esos realmente serán colores de luz individuales cuando pongo yo un filtro rojo y dejo que pase luz roja solamente ¿qué veo que sale del prisma? ¿el solo rojo? allá veo rojo acá veo rojo allá hay rojo en la pared y aquí hay rojo casualmente en la cámara donde estoy grabando la sesión de la clase aunque puse aquí unos repados de papel blanco para poder ver bien el espectro de los colores de la luz visible cada uno de los seis colores que yo asumo ¿por qué puse un papel blanco y no dejé el pizabón verde? porque la luz blanca que se da del proyector pasaría por el prisma saldrían todas las luces y la única que vería sería la verde como aquí y como acá ¿qué pasó con los otros cinco colores? de alguna manera fueron aforbidos por el material que tiene el pizabón aforbido el rojo el amarillo el anaranjado el azul y el violeta y solamente me permite por reflexión ver el verde entonces yo no difícilmente podía ver los demás colores pero es que puse papel blanco si pongo entonces el celofán rojo veo que solamente sale el rojo el rojo si es un color la luz roja si existe como única como individual la verde como tengo aquí celofán verde veamos también el verde también es desafortunadamente tengo pocos se los van a amarillo y entonces se alcanza a pasar algo de luz blanca ¿cómo lo sé? porque alcanza a ver un poco de rojo un poco de verde un poco de azul o sea no toda la luz de estos colores está quedando adentro de este material no está siendo absorbido lo que me lleva entonces a contemplar la absorción de luz depende del color de luz y depende del material que está con el cual está interactuando la luz la luz y la materia interactuando la luz y la materia interactuando y eso es importante porque me permite entonces tratar de conocer me va a ayudar a conocer de qué está hecha la materia o incluso identificarlo y a esto le llamamos espectroscopía y cuando usamos luz visible para conocer de qué está hecha la materia le llamamos espectroscopía visible o espectroscopía de luz visible bueno vimos además y ahorita estamos retomando que la luz entonces es un fenómeno ondulatorio ¿bien? tiene por lo tanto propiedades numéricas que puedo yo cuantificar que son por ejemplo la amplitud la longitud del periodo de la onda o la longitud de la onda esta es la longitud de la onda a es la amplitud de la onda a inverso a la longitud de la onda que tanto que tanto sube y baja un día de tiempo está la frecuencia ¿bien? está la frecuencia ¿bien? bien bien y a través de estas tres cantidades puedo caracterizar y identificar ondas diferentes por ejemplo ¿qué habría de diferencia entre esa onda y esta? ¿cuál sería la diferencia? la velocidad y la frecuencia la amplitud tal vez no mucha diferencia pero la longitud y por lo tanto las frecuencias si son diferentes esta es de menor longitud de mayor frecuencia que la que dibujé arriba y si yo dibujo esta bueno intenté hacerla más o menos de la misma longitud que esta de aquí la longitud es igual pero ahora es la amplitud la que es mayor de esta onda que de esta y vimos y hablamos y demostramos que hay una cantidad de fuerza útil o sea energía capacidad de hacer algo en la amplitud mientras mayor sea la amplitud de la onda mayor será la energía y otra cantidad de energía en la frecuencia y por lo tanto en la longitud de la onda mientras mayor sea la frecuencia mayor será la energía de la onda quiere decir que estas dos ondas tienen más energía que la que dibujé arriba por la frecuencia tiene mayor frecuencia estas dos que la de arriba y por amplitud la de abajo tendría mayor energía que las otras dos ondas hay una cantidad de energía por la amplitud y otra cantidad de energía por la frecuencia o la longitud de la onda también eso depende de que tanto se desvían cada uno de los colores de luz de la luz visible cada uno de los colores del espectro de la luz visible ¿cuál se desvía más? el rojo fíjense ¿cuál sería el ángulo del rojo? viene la luz del proyector entra al prisma y se desvía mucho más porque está más lejos del prisma la roja se desvía más en cambio la violeta se desvía menos ¿cuál sería la conclusión respecto al concepto de energía? que la roja tiene mayor energía no, menor energía es fácil confundirse la roja tiene menos energía o eso se desvía más cuando rebota o cuando se desvía por refracción ojo por refracción no está rebotando se está desviando por diferencia de densidad la luz roja vamos a poner aquí los colores tenemos el rojo luego el anaranjado luego el amarillo luego el azul el azul vamos a meter el verde verde, verde me estoy comiendo uno y así engordo luego el verde luego el azul y luego el violeta bien violeta, azul, verde amarillo, anaranjado y rojo babean no, babear babe babar no es babear nos tendrán que andar babeando por ahí entonces violeta, azul verde, amarillo anaranjado y rojo son los seis colores que explicamos claramente en el espectro de la luz visible ¿cuál tiene de los seis colores tiene más energía? amarillo de los seis ¿cuál se les llama menos? el violeta la energía es más grande aquí mientras que el rojo tiene más energía la energía en el maracán la frecuencia por lo tanto es más grande en el violeta y es más pequeña en el rojo por lo tanto la longitud de onda es más pequeña en el violeta y la longitud de onda es más grande en el rojo la longitud de onda aumenta hacia el rojo y disminuye hacia el violeta la frecuencia aumenta hacia el violeta y disminuye hacia el rojo la energía aumenta hacia el violeta y disminuye hacia el rojo energía vimos que la energía también es movimiento movimiento de la materia como de los gases ¿y cómo puedo medir yo la cantidad de energía por movimiento? ¿con qué la mido? ¿con cuál cantidad? ¿cuál es la cantidad y cuál sería el instrumento para medir la cantidad de energía debida al movimiento? la temperatura que permite medir el calor dado que el calor es movimiento entonces yo puedo con un termómetro poner tal vez necesitaría seis termómetros uno en cada color de luz y uno en el violeta con el azul con el verde con el amarillo con el amargado con el rojo ¿bien? pero además recuerden que el simple que hacemos observaciones y mediciones con el método de la ciencia o los métodos de la ciencia necesito saber que yo no estoy alterando los resultados ¿cómo se llama eso? sesgos control el control necesito una medición control si yo quiero conocer la cantidad de energía térmica o calor como calor en cada uno de esos colores de luz ¿cuál será más caliente? ¿cuál tiene más energía? la violeta entonces para yo estar seguro debo poner además un séptimo termómetro afuera del espectro de la luz o sea uno en el violeta otro en el azul otro en el verde otro en el amarillo otro en el amargado otro en el rojo y otro acá para que no le llegue la luz del espectro bueno eso fue algo que hizo un astrónomo matemático alemán lo radicaba en Gran Bretaña y llegó a ser un caballero de la corona británica Sir William Hershen matemático astrónomo músico 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 de la corte británica músico de la real corte británica el real músico de la corte Sir William que entre otras cosas lo que hizo fue descubrir Urán como astronauta como astrónomo a ver si no me voy a astronauta como astrónomo descubrió utilizando las leyes de Newton y las leyes de Kepler fue capaz de descubrir con telescopios la existencia de Urán al cual quería llamar el planeta George para que el rey corte se llama Urano y no corte imagínense ok lo que hizo Hershel fue tomar preguntándose cuál es la energía que hay en los diferentes colores de luz en el espectro de la luz visible lo que hizo fue colocar termómetros y colocó el termómetro control de este lado cuando verificó las temperaturas de cada uno de los termómetros se dio cuenta que el que estaba afuera del espectro que debería registrar la temperatura de la habitación en la que él estaba haciendo el experimento registraba una temperatura mayor que el rojo descubrió un color de luz invisible por debajo del rojo y le llamó infrarrojo ojo infrarrojo si no diría si lo pongo nada más como infrarrojo diría infrarrojo hay que usar bien la gramática estamos el infrarrojo es un color de luz que no vemos y si existe la descubrió Herschel ¿qué es el infrarrojo? ¿qué es? es energía pero ¿qué tipo de energía es? ¿cómo la podemos describir nosotros los humanos? que no la podemos ver por cierto algunos otros organismos en la tierra animales reptiles ven el infrarrojo es calor es calor no la vemos pero si la sentimos está simitiendo infrarrojo preocúpense cuando no emitan infrarrojo porque significa que están muertos pueden decir el abuelito ya no emite infrarrojo calla muy ok tu abuelo ha dejado el emitir infrarrojo por eso si la a tu primo o a tu hermano ok entonces finalmente entonces hay hay el espectro de la luz se extiende más allá de la luz visible y no solamente del lado del rojo traigo acá una lámpara esta lámpara que no la vean no la vean porque ahí está ahí está está emitiendo luz de qué color se ve la luz se ve violeta violacia pero hay otro color de luz que no veo de hecho lo que estoy viendo ahí es la luz que refleja el papel una luz violeta que está reflejando la lámpara de hecho si pudiera verla si la voy a ver porque traigo anteojos lo puedo ver y no me pasa nada en mis ojitos porque traigo anteojos si no trajeran anteojos no debería yo hacer una estupidez de mi parte de ver la luz que me empezaron ¿por qué? ahorita vamos a ver por qué bueno les voy a decir por qué espero que no lo vean la luz se viene salida ¿cómo sé que esa luz si existe? traigo aquí el rumbo mágico y voy a poner aquí escribí una palabra ¿cuál palabra es? hola 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 ¿qué dice? hola hola ¿y en qué color se meten las letras? en verdes como verdes así no lo veo así sí lo veo el material que está hecho este crayón refleja la luz ultravioleta esta es una lámpara que emite luz más allá de el violeta o sea del otro lado a este y como está más allá del violeta a ese color le llamamos por eso ultravioleta es un color que no vemos es un color de luz es una luz que no podemos ver es una luz que no podemos ver y sin embargo está ahí déjenme ver si pongo no el prisma no está en dinero no se ve no se ve nada debería empezar aquí la radio si no se ve es correcto entonces necesito una fuente un material que de alguna manera emita ese color de luz yo lo que puedo decir y lo que puedo concluir es que esta lámpara no está emitiendo ultravioleta o quizás está quedando en el vidrio quizás se está quedando en el vidrio y vamos a ver lo voy a volver a conectar voy a poner voy a poner la lámpara y ahora voy a colocar no mis anteojos por si no ya no veo ni lo que digo voy a poner aquí mis anteojos y vamos a dejar de ponerla en frente de la lámpara pasa un poco menos de luz cuando pongo el lente de vidrio en frente de la lámpara llega menos luz de la lámpara al letrero que escribí ahí de la palabra hola eso lo que me está mostrando es que entonces diferentes materiales absorben diferentes por la luz el policarbonato con el que está absorben el hidro rojo y hay materiales que absorben el rojo hay materiales que absorben el verde este absorbe todos menos el rojo bien este absorbe todos menos el verde el pizarrón absorbe todos menos el verde las plantas que ustedes trajeron ahora esta ¿qué color de luz está absorbiendo? ¿qué color de luz están absorbiendo? roja absorbiendo todos todos menos el verde todos menos el rojo necesitaríamos separar los componentes que le están dando este color a la planta a la flor y lo que le está hablando a veces cuando juntamos materiales de diferentes tipos diferentes compuestos materiales algunos absorben un poco de un color de luz otro de otro y cuando se juntan absorben finalmente mezclas y reflejan mezclas y eso hace que veamos toda la gama de tonalidades y colores que vemos como dicen en Windows no sé cuántos millones de colores no solo serán millones de tonalidades incidentes colores visibles solamente hay 6 otros colores si hay está el color de luz infrarroja el color de luz juta violeta y no solo eso hay más luz más allá de la juta violeta el cual tampoco vemos y eso es lo que llamamos radiación o rayos alfa beta gamma x y cósmicos del otro lado del infrarrojo hay otros colores de luz que tampoco vemos pero que si nos los humanos hemos aprendido a usarlas para poder comunicarnos a distancia son las ondas de radio de hecho hay otras en medio que las usamos para calentar el café o los frijoles que son las microondas si el infrarrojo es calor ¿qué son las microondas? las microondas con una frecuencia menor menor porque está a la derecha del infrarrojo después la frecuencia disminuye hacia allá y aumenta hacia allá la longitud aumenta no la frecuencia es menor la longitud de onda es más grande ¿hasta hay que separar a ver si las dos energías eran menores de esta hay dos tipos de energía en las ondas en los ondulatorios las debidas a la amplitud a la altura de la onda ¿qué es la energía? esa es una energía una ahí está y existe y esto nos habla de la cantidad ¿cuándo? ¿por qué? además si tengo otra onda que vi aquí igual y va junto con esta ¿qué sucede? recuerden que se suman aumenta la cantidad de la energía cuando hay muchas ondas de la misma longitud o frecuencia ¿sí? y otra es la energía debida a la frecuencia una es la amplitud y otra es la frecuencia la energía aumenta hacia allá por eso se dice ¿cómo? las dos no es que la energía de la amplitud depende de la amplitud puedes tener una muy baja frecuencia pero una amplitud muy grande y lo que haces con el horno en microondas o sea no se no usa el celular porque se te va a conseguir el cerebro no pues ni poniéndome dos celulares a pieza estos emiten microondas o ondas de radio casi siempre lo que emiten son ondas de radio no microondas se usan las microondas para comunicaciones para telecomunicaciones pero además las antenas están allá arriba y la amplitud no es tanta como suficiente para poder provocar algún aumento en la cantidad de energía de modo que provocar un efecto notable en el entorno o en los materiales alrededor es algo similar a lo que sucede cuando coloco yo un lente biconvexo en una fuente de luz aquí lo que tengo es un lente biconvexo bien está refractando la luz la está desviando por diferencia de densidades ¿qué sucede cuando la pongo en una cierta posición? ¿qué está pasando ahí? no al contrario toda la luz que venía y que está entrando al vidrio se está desviando hacia un solo punto a un solo lugar se está concentrando entonces toda la luz lo que sea la luz que todavía no sé porque esto lo vamos a ver la próxima semana ¿qué caramba es la luz? finalmente ¿cómo es? así es es como ondas ¿pero qué es la luz? todavía no lo hemos hablado todavía no lo hemos discutido todavía no lo hemos reflexionado sobre ello pero lo que sí sé es que la podemos concentrar y luego por eso los niños usan lupas para quemar hormigas ¿por qué se queman? porque la cantidad de luz si yo como una hormiga en esta lámpara no le pasa nada pero si la pongo después de colocarla el lente de convexo y coloco ahí es más mi dedo voy a sentir cómo se va calentando porque la cantidad de energía está está concentrada digamos que todas las ondas de la luz que sale las pongo en un solo lugar las concentro ¿qué es lo que hace el horno de microondas? tengo una gran cantidad de emisión de microondas de ondas micro micrómetros la longitud de onda está en el micrómetros millones y más de metro y las pongo en un espacio muy reducido ¿de qué tamaño es el horno de microondas más grande que conoce? no pueden ser más grandes porque necesitamos concentrar la energía para que aumente la temperatura si no tu café nunca se va a calentar voy a ser el horno de microondas más grande del mundo no va a salir para nada necesitamos concentrar la energía y solamente lo hacemos si reducimos el volumen del espacio mientras más pequeño es más eficiente porque concentra más la energía es por concentración de las ondas por concentración de las ondas bueno el otro tipo de ondas que están a la derecha o más allá de las microondas o por debajo de las microondas son las ondas de radio y como son en la longitud las ondas de radio que tan grande es la longitud de una onda de radio va del orden necesariamente las microondas son del orden de millonésima de metro o sea no son tan grandes son muy pequeñas millonésima de metro la luz visible la longitud de la onda de la luz visible está en 10 a la menos 7 metros 10 a la menos 7 metros ya las microondas son un poco más grandes porque están en la onda de 10 a la menos 6 millones dijimos millonésima 10 a la menos 6 metros la luz visible y todavía la otra violeta está en 10 a la menos 10 a la menos 7 efectivamente aunque hablamos de nanómetros que sea 10 a la menos 9 en realidad el intervalo de la luz visible por longitud de onda está el rojo está en 750 800 nanómetros y el violeta está en 400 nanómetros entre 400 y 800 nanómetros está la luz visible por debajo de 400 estamos en la luz ultravioleta la luz ultravioleta entonces la longitud se va reduciendo pero son cientos de nanómetros quiere decir que tengo dos ceros que tengo que quitar para saber cuál es el orden de magnitud el orden de magnitud no es 10 a la menos 9 es 10 a la menos 7 10 a la menos 7 metros es la longitud de las ondas ultravioletas visibles y las primeras del infrarrojo cuando me voy a las microondas ya están en millonésimos de metro y cuando me voy a las ondas de radio llego a centímetros a metros a decámetros y a hectómetros una onda de radio puede ser del orden de 300 metros que dice que la mientras que aquí está una cresta de la onda ¿dónde está la otra? a 300 metros sí como para allá llegando a la cancha de fútbol más o menos o sea esa es la longitud de una onda de radio por los que pueden viajar en distancias tan largas bueno entonces esto es en sí lo que son las ondas de luz que además vimos en la clase pasada que qué son encontramos que es una relación entre la constante eléctrica y la constante magnética ¿cómo sabemos que eso es cierto? ¿cuál es este número? ¿cuánto valió este número cuando lo hicieron la dicción? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y me pasé metros entre segundo no, me faltó me faltó sí me faltó son 300 millones de metros 300 y luego 6 ceros 3, 4 5, 6 metros metros entre segundos la velocidad de la luz o sea entonces ¿qué es la luz? ondas de energía ondas electromagnéticas o sea tiene energía como las ondas acústicas tienen energía todo es energía todo es energía pero hay diferentes tipos de energía la luz es una energía la luz es un fenómeno que tiene energía debido a que es un fenómeno odulatorio de ondas eléctricas y magnéticas ondas electromagnéticas la luz es electromagnetismo y hay luz visible luz que vemos y luz invisible desde los rayos cósmicos hasta las ondas cerradas todo esto es electromagnetismo eso es el electromagnetismo y como la luz interactúa con la materia nos permite conocer de qué está hecho y es lo que van a hacer en los próximos minutos van a lo que trajeron de material de las plantas de diferentes diferentes las hojas son verdes verdes ¿por qué son verdes? por la clorofila ¿por qué? bueno y la clorofila ¿qué? contiene magnesio ¿eh? contiene magnesio bueno y su por debida su constante disociación y a ver vayamos a ver pensemos lo que estamos lo que nos han dicho a lo largo de los n años en las escuelas ya ¿sí? no sean crédulos es más no me crean nada de lo que les estoy diciendo no me crean nada pongan la prueba ¿cómo lo ponen la prueba? experimentando experimentando lo que leen en los libros o escuchan en sus clases puede ser cierto puede ser falso la única forma en la que podemos verificar que sea cierto es poniendo la prueba experimentando manipulando y observando y midiendo y es lo que van a hacer ¿por qué son verdes las plantas? primero la hipótesis es porque dejan pasar o reflejan la luz verde hay algún material en ellos que hace eso que absorbe todos los colores de luz menos el verde como el pizal ¿bien? lo que tendría que hacer es analizar es importar y separar lo que esté en la planta y para eso es que pidieron el material un mortero con mano para sacarle el jugo a la planta con etanol y van a con un aparato que emite luz blanca tiene un prisma y entonces saca la luz de los colores de la luz visible girando el prisma girando el prisma imaginen que el papel y no solo el papel esta parte del papel es un tubo donde ustedes ponen el jugo de la planta ¿bien? lo que van a hacer es hacerle pasar roja y ver que pasa la luz roja pasa o no pasa hay que medir cuanta luz pasa cuanta luz absorbe hay que medir a o si no puedo medir a o medir te mido las dos luego la giro y hago que pase la luz anaranjada y luego la amarilla y luego la verde y luego la azul y luego la violeta ya no más porque no tengo más que una lámpara de tu estén ¿bien? entonces es lo que van a hacer este aparato tiene un prisma que lo que hace es que saca cada uno de los colores de la luz visible escoge un color de luz a eso le llamamos luz monocromática no porque sea de changos o de monos no es porque es un solo color de luz y veo entonces que pasa con ese color de luz por eso algunos le llaman al dispositivo que tiene la paz le llaman monocromador porque selecciona un color de luz y hago pasar ese color de luz a través de la muestra que está en la cámara en el hueco la muestra la pongo en un tubo que no es un tubo de vidrio es una celda de espectroscopía es un vidrio calibrado para que tenga una distancia medida porque la cantidad de ondas que se absorben depende de la cantidad de material a través de cual pasan esto ya lo vimos cuando vimos las notas acústicas la cantidad de luz que se absorbe o absorbencia depende ya la había escrito yo la fórmula en una ciudad anterior de la longitud o la distancia que recorre la luz o la onda la concentración de materia que interactúa con esa onda con ese color de luz y una cantidad llamada coeficiente de extinción que depende de la naturaleza del material que está absorbiendo la luz de eso depende de eso depende que yo pueda saber qué es la clorofila depende de esto no de lo que me dijeron de la escuela o en el libro ok entonces y esto no solamente depende de esto sino depende del color de luz hay una cantidad de luz absorbida para cada color de luz por eso lo que ustedes van a hacer es que van a mirar el monocromador van a cambiar el color de luz y medir la cantidad de luz que absorbe cada sustancia con cada color de luz van a medir la escala del monocromador está en nanometros precisamente van a medir desde 400 hasta 550 más o menos cada 50 nanometros la longitud de onda van a cambiar la longitud de onda cada 50 nanometros van a comenzar con 400 luego 450 500 no si no cada 10 si cada 10 pero cada 10 410 420 430 440 así hasta 550 nanometros de longitud de onda y van a registrar la cantidad de luz absorbida ojo como la relación de los varíferos de imunidades la absorbencia absorbencia porque la capacidad de absorber luz no tiene imunidades es una cantidad logarítmica porque la cantidad de luz es la relación con la absorbencia logarítmica entonces es lo que van a hacer van a usar un prisma para sacar hacer pasar la luz de cada color por la muestra de jugo de planta y ver qué sucede y el lunes estaremos hablando sobre los resultados puros que Gracias.